Bien, les voy a compartir un objeto de librería como inicio de año. Aquí van a encontrarla en el link que voy a compartir aquí abajo en los comentarios. Lo que van a hacer es descargarla y van a incluirla aquí en las bibliotecas mediante la opción de archivo, bibliotecas y objetos, administrador de bibliotecas. Aquí lo que van a cargar es la librería que se llama marcador de piso Learning Archicad. Entonces, esta librería consiste en lo siguiente. Vamos aquí a abrir unas definiciones de sección. Lo que he hecho es tunear lo que tenemos como marcador de piso. Van a encontrar ustedes aquí la opción que dice marcador piso incluido tuneado. Y van a tener aquí ahora, dentro de las opciones que tienen aquí en símbolo y texto, niveles de piso, una pestaña que se llama Triángulo. Aquí van a poder modificar el símbolo. Vean, ahí lo tiene. Entonces, esta opción les va a permitir a ustedes poder tener aquí unas opciones diferentes a las que tenemos. Por defecto, que es la clásica, que es este símbolo. Van a tener ahí 10 opciones más. Entonces, yo creo que les va a funcionar para las personas que quieran tener un poco diferente aquí el símbolo del marcador. Podemos modificar lo que sería el estilo del marcador y también igual configurar la colocación, si la queremos arriba o la queremos abajo. Aquí van a ver cómo lo modificamos. En el clásico no van a notar tanto cambio porque no va a variar tanto la posición. Pero en el de triángulo sí van a tener ahí la diferencia. Aquí lo cambiamos a triángulo. Ahí está. Ahora queda por debajo. Bien, entonces, esta opción ya saben ustedes que la tienen también por defecto aquí en el programa. Nada más que solamente tenemos una opción de marcador. Aquí ya vimos que es la clásica. Aquí, en la opción que dice niveles de piso, podemos controlar si estos niveles o líneas de nivel las queremos visualizar e imprimir con visualización y salida, mostrar únicamente o desaparecer las con opción de nada. Bien, además de esta línea, van a tener ustedes una línea auxiliar que es un objeto. Aquí se van a la herramienta de objeto. La buscan aquí en la carpeta de marcadores de piso Learning Archicad y aquí dice línea de nivel de piso. Va a tener aquí en esta interfaz gráfica manera de configurarse, pudiendo aquí apagar los marcadores, el izquierdo o el derecho, globalmente. Y además de eso van a poder controlar la visualización de lo que son los niveles, las cuotas de nivel, los datos, la descripción del nivel de referencia. A su vez, también pueden modificar aquí la posición, si quieren que las cuotas estén arriba, que estén abajo. Se va a invertir la posición también del texto. Y si el marcador quiere que esté por arriba o que quiere que esté por abajo, aquí vamos a tener el previo. Ahí se ve perfectamente bien cómo va a ser el resultado. Y pueden configurar de manera independiente el texto de la cuota de piso y el texto de nivel. Aquí vamos a cambiarle, por ejemplo, el color de pluma a la cota y lo voy a poner en negritos. Ahí lo tiene. Aquí le vamos a poner el tamaño de la cota de piso en 2 y el nombre lo voy a dejar así como está en 3. Voy a invertir la posición del texto. Aquí le digo que las cuotas las quiero arriba. Y va a estar de esta manera. Ahora voy a colocar el marcador. Ahí lo tiene. Este marcador va a responder a lo que sería la altura que tenemos con referencia al nivel de la cota 0. Ahí está. Si ustedes utilizan una cota diferente a la que es la 0, por ejemplo, si se van aquí a opciones, entorno de trabajo, es en preferencias de proyecto, niveles de referencia. Aquí voy a agregar un nivel de referencia para que muestra. El primer nivel de referencia, la menos 100, el segundo, menos 500 y el último, el nivel del mar, ese se configura en la ubicación del proyecto, dice menos 1300. Aquí vamos a tener que coordinar las definiciones de la sección. Lo voy a cambiar aquí a lo que sería cota sobre el nivel del mar. Ahí está. Ahí lo tienen. Y si quiero tener unos datos aquí en esta línea de nivel, entonces la selecciono y le digo que también quiero utilizar lo que sería el nivel del mar. Ahí lo tienen. Entonces, les va a ser útil para las cuestiones de la documentación, para tener líneas auxiliares, para poder registrar lo que son los datos de niveles. Entonces, nosotros tenemos aquí la opción de utilizar unos hotspots. Este hotspot me permite alargar la línea. Este otro hotspot me permite ubicar la posición del texto en una posición que me favorezca para no tener que estar ahí sobreponiendo los textos. Miren, incluso esto lo voy a mover más para acá. Hasta acá. Y esta la vamos a desplazar por aquí. Ahí. Este nodo me permite cambiar el tipo de símbolo. Ahí lo tienen. Y este otro me permite invertir la posición de lo que sería el marcador. Entonces, con estas opciones ustedes van a poder configurar gráficamente los datos que tenemos aquí del marcador. Esta línea, como les vuelvo a repetir, se puede desaparecer en el marker de un lado. Aquí voy a apagarlo. Para que nada más quede de esta forma. Y ya sea más fácil la cuestión de la documentación. Muchos quisiéramos que esto se incluyera en lo que son los marcadores de piso originales. Pero, sinceramente, la cuestión de la programación que tienen, pues yo creo que sería un poco complicado para que lo incluyeran. Y esta herramienta de línea de 2D, pues me permite hacerlo de una manera más práctica y de una manera más simple. Aquí únicamente al cambiar, vean, voy a copiar esa línea de nivel para colocarla aquí arriba. Ahí está. Y aquí le voy a cambiar el dato. Aquí le ponemos, por ejemplo, nivel losa superior bajo. Ahí está. Entonces, yo siento que es práctica y que no les va a quitar tiempo estar haciendo los cambios gracias a los nodos. Va a ser fácil ubicar nuevamente los textos y también igual poder ampliar un poco más aquí, por ejemplo, la ubicación de los marcadores. Esta línea la voy a configurar también en línea sólida y con una pluma también azul. Y ya quedó. Bien, pues espero que les sea útil. Les dejo la descripción del link aquí abajo. Es el sitio de Patreon. Si quieren apoyar igual a la creación de nuevos objetos, pues bienvenidos. Está abierto, es público, entonces cualquier persona puede descargarlo. Pero si quieren después tener acceso a nuevos objetos, bueno, pues les agradecería si se suscribiera. Voy a estar creando más objetos a través de lo que sería el año 2023. Y además de esto, lo que quiero hacer después de esto es hacer un marcador de sección. Tenemos aquí este marcador de sección que es el clásico. Esto obedece a una normalización que tiene Archicad para la creación de símbolos. Que puede ser un estándar internacional. Pero aquí en América Latina, pues tenemos nosotros la costumbre de ponerle un poquito de nuestra parte para lo que son los símbolos. Voy a incluirle en una posterior versión la manera de que ustedes puedan incluirle aquí un símbolo personalizado. Para que de esta manera cualquier persona que quiera darle un toque a su simbología lo haga de una manera más fácil. De momento lo que sigue es crear el marcador ahora de lo que sería la línea de sección. Aquí está. Marcador de sección incluido. Y posteriormente ya le agregaré yo la opción de personalizado para que ustedes puedan ponerle el que ustedes diseñen. ¿Ok? Bien, pues. Feliz año nuevo. Y nos estamos viendo por aquí próximamente.